Otra vez compadre de nuevo a cuento aquí estamos por aquí mandando un saludo por aquí mi compa Fernando Tapia y a mi compa Changuito por ahí en el audio compadre sus compas Iván María y los Torrenciales compadre presentándoles aquí un temita compadre también mandando un saludo por ahí a mi compa Tiro y puro A-Cuts my boy dice más o menos márquenle compadre Ya habrá pasado de todo y aquí sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando la empresa carica? No importa arriesgar la vida y aquí andamos trabajando un saludo jale en la línea No sé marihuana porque de todo he fumado es que es raro cuando no ande bien arriba eso sí siempre me envila si no beben en la plaza ando por la de Angelina Un trabajo sin futuro así me encanta no daba mucha gente pero de esta pelocico cuando me miraron pa' cada la nueve ya me han pegado pa' las... de perderla me he salvado varias veces regreciendo mi respeto tengo buenas relaciones con los jefes y si acaso ocupo un pano sé que brincarían los plebes y con gallito para matar el brillito es que me quedé en la calle y sin familia Mala suerte llega un día, y a los dichos he cumplido, o en la mafia me metía Y andamos a las hordas, y el gobierno ni me estorba Hasta ahorita nada saben de mi niña, pasa desapercibida Mente el nobole macizo, puramente afetamina Un chamaco sin futuro, así me he catalogado a mucha gente Pero les tapé los hijos, cuando me miraron bajada a la nueve Ya me han pegado para ti, de perderla me he salvado varias veces Fue creciendo mi respeto, tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso como un paro, sé que brincarían los plebes ¡Currando Tapia! ¡Vamos, compas, currando Tapia, compañerito!